Seis policías heridos en el departamento del Cesar dejó una de las acciones terroristas de la guerrilla del ELN en el primer día del anunciado paro armado. El ataque ocurrió en la vía El Burro Pelaya promediando las 2 de la tarde cuando los uniformados realizaban la verificación de un tracto camión que dejaron en medio de la carretera prendido en llamas y explotó una carga explosiva que dejaron al interior del vehículo de carga pesada. Los policías que resultaron lesionados fueron identificados como el comandante del tránsito del Cesar Mayor Sergio Saavedra, quien presenta quemaduras en rostro y extremidades y trasladado al Hospital de Aguachica. Patrullero José Omar Páez, quien presenta quemaduras en rostro, lesión ocular y extremidades, quien fue trasladado al Hospital de Aguachica. El patrullero Ferney Enao Jiménez, quien presenta quemaduras en rostro y extremidades y también trasladado al Hospital de Aguachica. El teniente Giorgi Pavón, el intendente Iván Almada y el patrullero Juan Padilla, quien presenta heridas leves y pendientes a valoración médica. El comandante de la policía del Cesar se refirió al respecto de este hecho y manifestó lo siguiente. En el tramo entre Pelaya y El Burro, exactamente en la vereda El Lucero, cinco sujetos salen a la vía, incineran el cabezote de un tractocamión y posteriormente dejan una carga explosiva en otro vehículo en el sentido contrario. En el momento que nuestra policía de carretera, nuestra policía de tránsito y transporte llega al sitio, se activa la carga explosiva. Resultan seis de nuestros miembros afectados, tres de ellos con quemaduras de consideración. Los otros tres ya se encuentran fuera de peligro. En estos momentos están siendo atendidos en el Hospital de Aguachica y igualmente en Pelaya. Ya en estos momentos se hizo la revisión total del lugar y se ha habilitado la vía de tal manera que se puede seguir el tránsito en ambos sentidos. Seguimos con nuestro trabajo articulado con el Ejército. De hecho, en estas proximidades se encontraba una de nuestras unidades del Ejército que también reaccionó en el momento en que estos sujetos subían. Vamos a seguir con nuestro dispositivo en los puentes, en los peajes, en los corredores viales, haciendo los acompañamientos. Incluso vamos a sumarle ahora un patrullaje aéreo con nuestra Fuerza Aérea. Estamos hablando de seis compañeros. Entre ellos se encuentra el señor oficial mayor comandante del tránsito acá en el departamento. De igual forma, son 13 patrulleros más los que resultaron con quemaduras entre segundo y tercer grado.